Madrugada Es mi alma que quiere de amor En su lleno y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por un río monte, por un poco me voy Piás que van a ser mes Vas a muy lejos de ti Muy pronto te la hundinero Yo te quiero tener hunduán El trabajo de mí en la ciudad Es algo que te olvides Y el fin de amor no es vida Y el de profundo es igual Conte voy, conte voy Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por un río monte, por un poco me voy Conte voy, conte voy Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por un río monte, por un poco me voy Y el de profundo es igual Por un río monte, por un río monte, por un río monte, por un río monte, por un río monte